El jugador de 23 años es malagueño, se desenvuelve en la zona de ataque, preferiblemente en la de extremo y viene procedente de la Antequera. Viene de no disfrutar mucho del fútbol en esta primera vuelta y uno de los motivos por los que le hemos incorporado es porque creemos que dándole confianza y la oportunidad de demostrar el fútbol que lleva dentro, porque a pesar de su juventud ya tiene experiencia tanto en segunda red como en primera red, creemos eso, que dándole confianza y una oportunidad más las ganas y el hambre que él debe de traer, podemos recuperar al Rubén que ha demostrado ese rendimiento incluso en primera red. Los primeros días han sido muy gratos, el equipo más recibido con los brazos abiertos, tanto jugadores como cuerpo técnico y después los entrenamientos también me he sentido bastante cómodo y bueno, me he decidido venir hacia el Cacereño porque es un gran club, está haciendo las cosas bastante bien y también por parte mía que tengo familia aquí en Extremadura y bueno, también siempre me había gustado jugar aquí y he tenido esta oportunidad y la he decidido aprovechar viniendo hacia este equipo. ¿Tu objetivo es dar una mejor versión de ti como dices en Linares? Sí, claro, al final en el Antequera no he tenido grandes oportunidades porque el equipo ya estaba hecho y estaba en una muy buena dinámica y bueno, yo sé al final las cualidades que tengo, lo que puedo dar y sé que con oportunidades aquí en este equipo voy a dar mucho y voy a dar un gran paso y voy a hacer que el equipo siga creciendo. Bueno, ¿qué vas a dar al equipo? ¿Qué vas a aportar? Bueno, yo soy un jugador de ataque con desbordes, con gran profundidad y después también tengo mucho trabajo y después de cara a puerta suelo meter bastantes goles para ser un jugador de banda. ¿Estás listo para el próximo domingo? Yo estoy listo y ya el míster es el que decide si este próximo domingo ya sea mi debut, pero vaya, yo estoy con la mayor ilusión y con muchísimas ganas de poder dar todo lo que tengo porque me habéis recibido bastante bien y quiero demostrarlo y daros esa energía que me dais vosotros de mostrarla yo en el terreno de juego, que al final es donde la puedo mostrar. ¿Qué viene a aportar al equipo? ¿O es algo mejor que ha habéis decidido vosotros por él? ¿Qué le dais? Bueno, creemos que el movimiento de Rubén Sanchidrián provoca un movimiento dentro del equipo en el que además de reforzarnos en la banda o en el extremo que es donde él se desarrolla, indirectamente creo que quizás podamos aprovechar a Iván Fernández en posiciones de ataque. Quizás ahora el míster pueda disponer de Iván Fernández también en ataque o jugar incluso a veces con dos puntas. Porque ahora es verdad que solo tiene dos específicos. Y este movimiento de Rubén Sanchidrián viene un poco en ese sentido. Además de intentar reforzar el extremo donde quizás algún jugador se nos ha quedado un poquito corto, esperábamos un poquito más, indirectamente reforzamos también la delantera. ¿Cómo va el tema de las andas y las bajas? O sea, de lo que queda de… ¿Ha salido un defensa? No sé si pensáis traer a alguien más, Julio Atobe, quizás habrá otra de izquierdo. ¿Lo del punta ya es como el movimiento este de Iván Fernández ya estaría ya copado? ¿Cómo va? Un central falta seguro. Se ha ido a capa y ese puesto todavía no se ha repuesto. Entonces, un central hay que traer seguro. Luego dependerá un poco, porque ya os adelanto, que hoy se ha hablado y ha hablado con nosotros Carmelo Merenciano y está dispuesto a llegar a un acuerdo, un entendimiento para buscarle una salida, ya que él no está muy contento con su rendimiento aquí. Y nosotros creemos que, bueno, esperábamos otra cosa de él, no nos ha dado todo lo que esperábamos. Cosas que pasan en el fútbol, no vamos a ser ni los primeros ni los últimos. Carmelo es un grandísimo jugador, lo sigo pensando, pero en esto del fútbol es muy importante la idoneidad de la gente, tanto en entrenadores como en jugadores. Y quizás no sea el sitio idóneo para que luzca el fútbol de Carmelo. Entonces, ya os adelanto que es un movimiento que se ha empezado precisamente hoy y con el que se va a intentar buscar una salida. Se traerá un central seguro y, pues, a lo mejor se repone otro puesto de ataque ya sub-23. ¿Vale? La parte izquierda que Julio, o sea, la derecha izquierda que Julio decía que no está bien, no está bien. Yo ahora te diría que ahí no vamos a hacer nada. Ahí no vamos a hacer nada. Manejábamos la posibilidad de que, si faltaba Gomis, lo hiciera Manu Molina o incluso Aguado, que lo ha hecho. Seguimos manejando esa misma posibilidad. Gomis ha hecho una grandísima primera vuelta. No le ha hecho falta un lateral izquierdo sub-23 para rendir como ha rendido. No vamos a tocar nada ahí. ¿Pero entonces tenés pensado ocupar cuatro fichas sub-23? Vamos a ver, si todo sale… No. Si todo sale como tengo pensado, va a quedar libre de Carmelo. Vale. Más de las dos sub-23, ocupar una. No es seguro, ¿eh? La del central, ya os digo que hay que incorporar un central sí o sí. Se está demorando porque este mercado es complicado. Este es un mercado en el que hay… Además de menos futbolistas, hay lo que hay. Te tienes que fichar sobre lo que hay. Quizás no sean tus opciones preferidas, pero dentro de lo que hay tienes que manejar la mejor opción posible. Este mercado es así. No es como el de verano, en el que tú tienes bastante más mercados, bastantes más jugadores y puedes manejar tus propias opciones. En este, no. En este hay el mercado que hay y de ahí tienes que firmar. Y de ahí tienes que coger al central. O sea, se está demorando un poco porque estamos intentando fichar al central mejor posible que podamos traer, porque Capa era un gran central. Capa era un gran central. Nosotros ahí hemos sufrido una baja importante. No va a ser fácil buscar un central como Capa. Lo estamos buscando. Vamos a intentar que sea ya no como Capa, sino mejor. Pero, bueno, todo tiene un poco su tiempo. ¿Y del avance del equipo en sí, cómo la ves? ¿Ves el equipo un poco agotado físicamente con todo el difícil diciembre de enero que ha tenido? Yo creo que es obvio. Es obvio que la copa desgasta, la copa pasa facturas y que Nepal ha hecho romper muchas hojas de planning. Eso es así. Hay que adaptarse, hay que asumirlo, ha venido como ha venido. Hay que volver a configurar el planning y la planificación física y recuperar a la gente lo antes posible. El equipo es normal, que acuse un poco de agotamiento. Ya lo ha dicho el míster, que ya no es solo físico, sino incluso psíquico. Agotamiento de fútbol, 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 fútbol. Y yo creo que tienen que despejarse un poco, tienen que resetear un poco y tienen que volver a coger ganas de fútbol. Porque quizás estén un poco saturados de fútbol. Entonces, bueno, pues yo creo que en eso están trabajando. Hay que recuperar esas ganas de fútbol lo antes posible y volver a ser lo de antes.